Continuamos aquí en la señal de UV Televisión con Nuestra Danza. El Ballet Folclórico Internacional Aymara tuvo la oportunidad de participar en varios concursos y particularmente en uno que se desarrolla en la provincia de Zamora, Chinchipe, en el Inti Raimi. Presentó la coreografía El Velorio del Guagua de la Comunidad de Saraguro. La ponemos a su consideración. 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 Continuamos en nuestra danza. Gracias a todos ustedes por mantenerse con nosotros. Continuamos. El elenco de danza contemporánea presenta a continuación la coreografía Esclavitud. Es una coreografía en versión afrodanza. Veamos. Mirable. Mirable. 4 ins can время. La ponemos. Pasa. Mirable. Macri and Moto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es una samba estilizada de la República de Argentina. Tuvimos la oportunidad de que esta danza sea montada por una originaria ya de ese país. Así que esperamos que la disfruten. Samba Argentina de forma estilizada. Gracias. 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 Así que veamos cómo lo hicieron allá. Presentamos Pituco desde el Quilotoa. Néstamo Seiteosaado. En la ciudad de visitante campanakeuória. No hay un caso meißde bloquea. No hay otra situación. Państuan heißenamas. Se quedan funcionando naturalmente. No hay otra situación. lavoro encantuará. No hay otra situación. No hay otra situación. C thereforeno que lagramoke. Es una figura de fuerte integral. No hay otra situación. Una vez tenga sufrerve mejor o έχete claro. Hay más tocarse un nuevo a tu cara. predictingунime. Gracias por ver el video. 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 El ballet folclórico infantil Aymara también se suma a nuestra danza y ahora ellos nos presentan una coreografía también de la provincia de Pichincha. Me refiero a Aricuchicus, una danza bastante fuerte. Veamos cómo hacen nuestros niños esta danza. ¡Ay qué bonito es cuando llega San Pedro! 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 ¡Sapatito, sapatito, sapatito, sapatito! ¡Ay qué bonito es cuando llega San Pedro! 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 Es el momento de escuchar el mensaje de nuestros auspiciantes, por ello nos vamos a la pausa, pero usted quédese con nosotros, ya volvemos. Si quieres incursionar en el fascinante mundo de la danza en todas sus manifestaciones de manera profesional, ¡acude con los mejores! Centro de Formación Dancística y Difusión Cultural Reisodance Reisodance Experiencia, talento, prestigio y creatividad son nuestra carta de presentación. Talleres permanentes y temporales para toda edad en las especialidades de ballet clásico, danza contemporánea, folclor nacional, folclor internacional, baile moderno y preparación física de bailarines. Reisodance, simplemente los mejores. 18 de noviembre y lo urdes, frente a la reforma. Más información en www.reisodance.com